Unida a ser, al contigo, que no, unido el programa, unido el deporte, unida a ser laor, que es el progresión. Guárdalo a triunfar, peruano, que somos enemigos, que se haga victoria de nuestra tranquilidad. Se haga la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, con mi hijo Perú. Se haga la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, con mi hijo Perú. Anoche tuve un sueño y desperté llorando. Soñé que me llamaba a su lado el Perú. Soñé que lo veía solo y abandonado y que el sol de su cielo se quedaba sin luz. Me dio pena y vergüenza el mirado frustrado contemplando indefenso que sus hijos se van a verlo solo, enfermo y desangrado. Y en lugar de colarlo, lo cambia por un lado. Qué pena ver la patria más hermosa del mundo, la cuna de los incas del imperio del sol. Hoy es un cielo enfermo que yace moribundo esperando, quién sabe, un milagro de Dios. Y se quedó dormido pensando en su destino y soñando imagino con su glorioso ayer. Me dio pena y vergüenza el verlo sonreído. Y soñando imagino con su glorioso ayer, lo velaba en silencio algún país vecino. A mí lo vi conmigo, lo volvió a recorrer. Ve tu patria, me dijo. Contémbrale en silencio. Y dime si hay alguna más linda que el Perú. Dormiendo en sus mares de un mar rico inmenso que alimente y refresca su norte, centro y sur. Contémbrale los paisajes de aquellas serranías. Y perlas y perlas bajo de un cielo azul. Parece un nacimiento y en su poligromía los pastores añoran al niñito Perú. Y mira las montañas más ricas del planeta, con ríos que alimentan y te llevan al mar. Pero es el paraíso de la naturaleza y su selva la mesa de un mundo por llenar. Y la costa más rica de la tierra es peruana. No solo por sus playas, no solo por su mar, también por su frontera. Que ahora soberana tiene doscientas millas de riqueza sin par. Machu Picchu gigante, Huascarán invencible. Amazonas inmensos de Ticaca sin par. De Sillar su Arequipa, nazca la incomprensible. O su libre increíble a la orilla del mar. No hay mujer más hermosa que la mujer peruana. La costeña fachosa derriba al caminar. Los ojos ardientes de la de la montaña. O la chola serrana que ilumina el mirar. En el Perú se comen los mejores potajes. Cada lugar mantiene su vieja tradición. La más rica, variada, que la tierra conoce. La cocina que nace de un peruano fogón. Picante de Alequipa o piqueo norteño. Pachamanca, serrana, criollo, chicharrón. Ceviche de la costa o potajes limeños. Los fuades de la selva, nazarena y turrón. Y todo va sentado con neta de muy nuestros. Aguardientes y vinos en ritmo en el Perú. Chicha de tres regiones, desde nuestros ancestros. Jora, blanca, morada, de toda la de tot. Y en la música nuestra no hay canciones más bellas. Tonderos, marineras, margen, folcas, landos. Y a la vía, juainitos que recorren las hueñas. Del camino glorioso que el pasado cantó. Y su gente, sus héroes y sus celebridades. Sus costumbres, sus dichos, sus maneras de hablar. Sus santos, sus milagros. Fútbol de malabanes, sus toros, sus caballos. Sus años de pelear. Sus jaranas, sus pizzas y sus revoluciones. Sus temblores, sus flores. Su santa procesión. Sus ríos de comadre. Sus chispas, sus fregones. Pérgulas, amenazas, olvidos y perdón. Sí, qué linda es mi patria. Tiene todo de todo. De malo tiene poco de bueno. Lo mejor. Tal vez por conveniencias, rencores o comodos. No le damos ahora ni un poquito de amor. La patria más hermosa y la más más querida. La patria de mis padres en donde nací yo. La patria de mis hijos que hoy se marchan y olvidan que yo les di la vida porque ella me la dio. Anoche tuve un sueño y desperté llorando. Soñé que se moría a mi lado el Perú. No dejes que se muera. No te bañas, hermano. Solo queda un remedio. Y el remedio eres tú. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!